Hola que tal a todos, les habla el profesor Juan Rojas, en esta oportunidad vamos a hacer el video correspondiente a cuarto grado de primaria. El título de la actividad tiene que ver con las partes de la computadora. El objetivo es que podamos identificar junto a los chicos las partes presentes en todas las computadoras. En las dos fichas que van a encontrar en la carpeta van a encontrar en una de las actividades que tenemos, tres dispositivos digitales, un cajero automático y una impresora. O dos cajeras automáticas o un cajero y una impresora. Y tenemos que buscar que tienen en común ambos, que se pueden considerar como una computadora. Y precisamente cuando la detallemos, es que ambas, aparte de una memoria, una placa de red, ambas tienen una unidad central de procesamiento. Es decir, tienen un CPU, un cerebro que determina o dinamiza las acciones, acciones y respuestas entre la máquina, los periféricos de la máquina y el usuario. Y la tercera imagen para la cual van a comparar es con un celular inteligente, un smartphone. Por ejemplo, vemos que tiene cámara, tiene una pantalla táctil, tiene una cámara, tiene memoria, tiene un CPU y tiene memoria. Vamos a ver también que tanto el cajero automático y algunas impresoras porque tienen una pantalla. No todas, no todas las computadoras tienen una pantalla. Pero lo que es común a todos es la unidad central de procesamiento y la memoria. Además, un computador también se caracteriza por los dispositivos de entrada y salida que están interconectados a él. De entrada o salida se refieren con respecto al usuario. Todos transportan datos, por ejemplo, los dispositivos de entrada son el teclado, el ratón y la cámara web. Y los de salida suelen ser el monitor y los parlantes, por ejemplo, entre varios. Teclado porque el usuario teclea, escribe, emite órdenes desde afuera de la unidad central de procesamiento y la memoria. El ratón hace movimientos buscando interactuar con el software, desde afuera hacia adentro. En cambio, los dispositivos de salida son aquellos que te generan algo, que ven o interpretan y nos muestran a los usuarios que está sucediendo adentro en la CPU y la memoria. Por ejemplo, el dispositivo de salida es el monitor que nos dice que está sucediendo adentro o los parlantes que emiten sonido. Este modelo que les acabo de presentar se llama el modelo de John von Neumann o el modelo de Neumann que está planteado desde 1945. Para completar esta actividad, que es la parte de la computadora, tenemos que decir que tiene en común un teléfono inteligente, una impresora láser y un cajero automático. Que es lo que veníamos a conversar. Vamos a observar cada una de las partes del teléfono inteligente, una impresora y un láser cajero. Y decir qué componentes tienen en común o cuáles se repiten. En la segunda pregunta aparece una tabla que dice, en cada uno de esos tres artefactos eléctricos tenemos que decir cómo se ingresa la información y qué tipo de salida producen. Con respecto al ingreso y salida de las acciones e informaciones que producen, tiene que ver con los periféricos. Por ejemplo, cómo se ingresa la información a través del periférico, ingresa la información a través de un teléfono inteligente, a través de la pantalla táctil, el cajero automático a través de los botones y algunos en la pantalla táctil, la impresora láser a través de los botones y también en algunos casos en la pantalla táctil. La salida que producen. Por ejemplo, el teléfono inteligente, el mismo táctil es un periférico de salida, que también podemos ver el monitor. O los parlandes. El cajero automático, bueno, una de las salidas, la expendedora de billetes, por ejemplo, y el monitor o pantalla que nos dice los movimientos. Y la impresora láser, los periféricos de salida, en este caso serían los rodillos, las tintas inyectoras, el monitor que nos dicen cuántas copias van, etc. Sin más, nos estaremos viendo la próxima semana con el próximo video. Muchas gracias.